Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata Yo he nacido rumbero y jarocho, trovador de venas Y me fui lejos de veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, brilla en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, brilla en mi ser Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, brilla en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Veracruz, brilla en mi ser Veracruz, brilla en mi ser Veracruz, brilla en mi ser